Semana de Francia 2018 llega al Museo Nacional de Arquitectura La serie fotográfica está integrada por de 16 imágenes en las que se retratan puntos emblemáticos arquitectónicos de ambas urbes un. La Semana de Francia 2018 llegó al Museo Nacional de Arquitectura, Musart, con la inauguración de la muestra de Nicolás Serrano, Caracas Monumental, París Monumental, y la instalación La Torre Eiffel. La serie fotográfica está integrada por de 16 imágenes en las que se retratan puntos emblemáticos arquitectónicos de ambas urbes, unidad tributaria aumenta a BSE, 1200. 22 de junio, 2018 6 y 6 de la mañana 1633 visitas José, Pepe, Mujica, Lula está preocupado por el destino de Brasil. 22 de junio, 2018 6 y 31 minuto de la mañana 1047 visitas Este viernes se realizará la 19 grado subasta del DICOM, 22 de junio, 2018 7 y 2 de la mañana 1047 visitas.